¡Escalarle un poco! ¡Vamos amigos! ¡Tiro! 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 ¡Vamos a ver! ¡Sí, señores! ¡Es la primera! ¡Es la primera oportunidad! ¡Mi nene! ¡Aprovechelo! ¡Aprovechelo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, señores! ¡Apoyen los caporales! ¡Que se les acomode! ¡Sí, señor! ¡Es de Mediamachín! ¡Es de Ronda de Rafa! ¡Es de la furia! ¡Es de Mario García! ¡Es de Tecomacho, Lima! ¡Ahí viene el nene! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, hijo! ¡Ahí viene el nene! ¡Lo vive! ¡Lo tantea! ¡Lo está casando! ¡Se lo va a llevar! ¡Se lo va a llevar! ¡Vamos a ver, hijo! ¡Viva, sí, señor! ¡Viva, sí, señor! ¡Viva! ¡Viva, sí, señor! ¡Viva, sí, señor! ¡Alecón! ¡Viva, sí, señor! ¡Alecón! Dejen los placeros! ¡Viva, sí, señor! ¡Aquí está! ¡Mira de la escuela! ¡Acá es un lado, muchachos! ¡Acá es un lado, muchachos! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Juan, álmate! ¡Déjalo, muchachos! ¡Segundo el sueño! ¡Alta el segundo el sueño, hijo! ¡Que se lo busque el jinete! ¡Que se lo busque el jinete! ¡El segundo el sueño! ¡Me disparo, que mamá! ¡Aquí está el chaval! ¡Mega no quiere nada a ver con el señor! ¡Cuando el hombre quise la pierna! ¡Así se lo busque!